Yo quiero una nena que le guste Que le guste Que le guste Que le guste Creo que aquí no es No me malinterprete Seré un día el speed Si la pasamos bien Pero yo quiero una nena que le guste 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 No le guste, que quiero leer Ando abocando money Ando abocando money Esto pa' lo mío me enfocao Un traguito de gistones Como el vídeo colorado Ando abocando money Es que yo soy un Es que yo soy un Un amor de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Y que bota, bota, bota mucho humo Mami, es que yo soy un Un amor de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Y que bota, bota mucho humo No eres como yo, te lo dígame que yo te sigo La noche está caliente Prepárate, que nos vemos Tú y yo Haciendo luz Y que bebé, que vas a hacer, imagínalo Ando abocando money Esto pa' lo mío me enfocao Un traguito de gistones Como el vídeo colorado Ando abocando money Esto pa' lo mío me enfocao Un traguito de gistones Como el vídeo colorado Ando abocando money Esto pa' lo mío me enfocao Un traguito de gistones Como el vídeo colorado Ando abocando money Esto pa' lo mío me enfocao Un traguito de gistones Como el vídeo colorado Chau. Chau.